Quirito el Mandrú Otra bachata bella Se te nota corazón Me lo dice tu mirada Y ese gesto en las mañanas Y tranquila en nuestra cama Y te lo estoy notando corazón Siempre dándome la espalda Me dices que tienes sueño Y cada pretexto tuyo Te lo estoy notando corazón No estás en ti, no eres ya la misma de antes Te muestras a cada instante Y te lo estoy notando corazón Miles de excusas por siempre por delante Creo que tienes un amante Y te lo estoy notando corazón Más yo conseguiré que vuelvas a mí Voy a luchar por nuestro amor Hasta el fin Y a ti Mi corazón Yo dedicaré Como en el tiempo aquel Cuando te conocí Solitánicamente Clásico Y más José Manuel Se te nota corazón Ya no esquivas la mirada Ahora vienes en tu paso Ahora vienes en tu paso Te refugias a mis brazos Te lo estoy notando corazón Que al pensar sustituirme No lograron destruirme Nuestro amor estuvo firme Te lo estoy notando Te lo estoy notando corazón Que aún me amas Y que yo te quiero tanto Nuestro amor es un encanto Del divino creador Que en nuestra casa Vuelve a reinar la alegría Tus noches de fantasía Te lo estoy notando corazón Te lo estoy notando corazón Te lo estoy notando corazón